Son un total de ocho empresas nayaritas las que empezarán a exportar sus productos a Estados Unidos. Así lo dijo el representante de la Cámara Bien Nacional de Los Ángeles, California, Juan José Hernández de Lira. Son ocho empresas, quince empresarios. Les doy los nombres. La primera empresa es La Corajiza, encabezada por la señora. La siguiente es Dulces Venturas, con producto de dulces deshidratados. Ella está innovando en la comercialización de dulces deshidratados. Serigráficos Maldonado, quien quiere desarrollar una empresa en la Unión Americana para abastecer productos de serigrafía a Hollywood o a la industria cinematográfica. Integradora Aguacatera del Altiplano, que aún y cuando no tienen los permisos para comercializar o exportar aguacate, se pretende comercializar en línea fronteriza en México. Desarrollar canales de comercialización, generar ventas para abastecer estos productos y poder certificarse. Salsas Huichol, Tropicampo, quien maneja mango, tomate, chile y sandía. Soluciones productivas de la costa, Plátano Thai y Yaca. Esta empresa es la que se quiere establecer en Macalem para tener una distribución a las dos partes del corredor. Y Café Peñita. Hernández de Lira dijo que los empresarios podrán promover sus productos en la Feria Nayarit que está a punto de realizarse en Los Ángeles, California. La feria yo la veo como un estudio de mercado micro, donde la gente que va directamente a la feria requiere o necesita o aspira a comer una salsa típica que ya no ha comido, a comer un dulce típico que ya no ha comido. Entonces, si la estrategia de comercialización es vender por nichos o por canales específicos, pues bueno, ahí ya tienen un mercado cautivo al cual le pueden ir abasteciendo poco a poco y ese poco a poco ya puede formar una caja, un pallet, pallet y medio, dos pallets, y empezar con un flujo y abastecer esa demanda de productos de nostalgia. La Feria Nayarit se celebrará los días 8 y 9 de agosto en Pico Rivera, California y se espera una afluencia de más de 10 mil nayeritas que residen en Estados Unidos. Para Enfoque TV, Antonio Jau.